Antes de salir a la luz unas fotos y videos de su pareja y padre de su bebé, el basquetbolista Cristal Donson, rodeado de mujeres y besándose la boca con una de ellas. Incluso hay imágenes también del hombre a dono de con la chica que suele hacer la misma de los que se abrazó. Y es que al parecer, Toby Kardashian está sufriendo ahora lo mismo que la ex novia del jugador cuando la dejó embarazada para irse con ella en julio del 2016. Si tú eres un vasco y les gusta a los basquetbolistas, pero no tienes muerte con ella. Si tú tienes lo mismo, tú tienes que irse a pasar mañana y en la relación con ellos, piensas que la muerte se me da más pobre, mucha más, no podemos ir a los que se arreglar y no puedes ver todos los que se rompan en los sectores y a mucha gente. ¿De qué se llevan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No way! ¡Suscríbete! 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 Es el mejor café, el arte del mundo. Yo les voy a despedir. Y tú, a ver, la mejor salsa. Nuevos precios más bajos en cada pasillo. Comerías de arroz boya. Antes 2.29, ahora... La pareja visitó los entrenamientos y Harviss se veía muy comprometido en explicarle a su prometida todo lo referente a este importante evento. Por otra parte, ya son varios los eventos públicos a los que ha asistido la pareja desde que se comprometieron y le han dado la posibilidad a los expertos de expresión corporal de analizarlos a ambos y sacar algunas conclusiones. Según estos expertos, ella está dejando que sea él quien sea el líder en la relación. También ven una unión cercana, cariñoso y sólida donde el príncipe transgente con sus gestos, seguridad, fuerza y sexualidad. Mientras esperamos más detalles sobre el vestido de novia de Meghan, se sabe que el príncipe Harry se casará vestido de uniforme militar, aunque seguramente no será el mismo que usó cuando se casó su hermano William. Eso sí, junto a él, todos los hombres invitados a la ceremonia que tengan también cargo militar deberán también ir vestidos de uniforme militar.